La religión Viene la segunda área de trabajo, que es la religión. Pero cuando hablo de religión, la voy a cambiar la palabra religión, la voy a poner religiosidad, porque pues hay una diferencia entre religión y religiosidad. La religiosidad es personal, es la actitud que ustedes tengan hacia lo interno, el interés que ustedes tengan por aquello intangible, a lo cual se le puede llamar el alma, se le puede llamar el yo soy, el Cristo interno. Y esa es la verdadera religiosidad. Y me imagino que la mayoría de los que están aquí es porque sienten esa fuerza. Y eso los hace a ustedes afiliarse al segundo departamento de Shambhala. La religión también, pero la religión tiene el problema de que como está organizada con seres humanos, haya corrupción, de que el obispo sea borracho, de que se folle a los niñitos de la parroquia, como sabemos que sucede, etcétera, etcétera. Pero de eso no tiene la culpa la religiosidad, ni los fundadores, ni los seres, digamos, muy evolucionados que han estado detrás de esas religiones. Digamos así, Jesús no tiene la culpa de que un obispo se fue de un niño, así de claro. Y no tiene por qué pagar él las culpas. Ni Mahoma tiene la culpa de que vayan por allí gente que dicen que siguen el Islam a matar a gente. No tiene la culpa de eso. Y así con todas las otras. Y el Buda no tiene la culpa de que agarra un monje por el budista y se folle a una monja budista, no sé. Cualquier cosa de esas. No vamos a culpar. Lo que sí les puedo decir es que la religiosidad puede estar impecablemente pura, mientras que la religión no. Y es algo que se ha atacado en este país, en este país, desde comienzos del siglo XX, antes de la revolución, de la guerra civil española, ya que había movimientos contra la religión, y que llegaron al punto horrendo durante la guerra civil española, que llegaron a matar sacerdotes, no he estado en tumbas colectivas de sacerdotes que mataron, que bueno, han hecho santos, ese tipo de cosas. Pero ¿por qué lo han hecho? Porque se corrompe. La religión es corruptible. De eso no estoy hablando. De ese segundo departamento va a surgir algo, que es la nueva religión universal. Óigame bien la palabra porque es un acertijo. Es una religión sin religión y una iglesia sin iglesia. Nosotros. Esto no se puede decir que sea religión. Esto no se puede decir que es iglesia, aquí no hacemos misa, aquí no tenemos credo ni nada, ese tipo de cosas. Pero, si alguien no tiene religión, lo adopta como tal. Pero no hay un sacerdote, diga un papa, ese tipo de cosas. Eso viene, eso está, eso se está manifestando. Sin dogmas, sin autoridades, sin misterios, es la religiosidad de la fusión de tu persona con tu ser interno. Y luego que lo logres, lograr la fusión con el ser universal. Y después lograr la fusión con Parabrahman, con el ser absoluto, con la absolutidad. Esto es hermoso, esto es noble. Y a la cabeza de eso está un ser que es el Bodhisattva, se le dice así, o el Instructor Mundial, o el Cristo de la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!